Música Música Nacieron todas las flores En la vida del bautismo Música 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 Buenos días a todos ustedes, a todos ustedes, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Están a gusto? ¡Sí! Estamos desperdiciándonos a todos ustedes. Porque ustedes pueden ser el gran ejército de hombres y mujeres que me ayuden, que me ayuden a atender a los jóvenes a lo largo y ancho de la ciudad. Los jóvenes necesitan su consejo, necesitan su experiencia, necesitan su autoridad. Que los abuelos y las abuelas saquen toda su autoridad que tienen en su casa y fuera de su casa, para hablar con los jóvenes, para encaminarlos, para orientarlos, para cuidarlos. Claro que se puede. Les quiero proponer que organicemos la Feria y el Festival de los Adultos Mayores de la Ciudad. Que en el mes de octubre nos demos cita en el Monumento a la Revolución, que invitemos adultos de la ciudad de todos los 26 delegaciones y que tengamos stands de atención médica. Que el Politécnico nos mande a sus investigadores para que nos digan los últimos productos naturales, para quien tiene diabetes, para quien tiene hipertensión, para quien tiene enfermedades, que nos orienten en qué productos pueden comer. Muchas gracias, muchas gracias por todo, gracias por escucharme, gracias por venir, saludos a todos, les doy un abrazo afectuoso a todas y a todos, pronto nos vamos a ver en el Monumento a la Revolución. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!